hola a todos chicos y chicas bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal como estáis hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y estoy aquí ya en la cena de navidad que están aquí toda mi familia y yo me venía un momentito a grabar vale para contaros la actualización que se viene en wewobble me imagino que ya habréis visto o tendréis que ver el vídeo de de yukai watch de las tidadas que no me ha salido el naranja misteriosa en una especial navidad y luego he hecho una tira más he hecho dos más pero una no la he grabado la bonificación una de bonificación he hecho dos de bonificación y no me ha salido así que bueno aquí vengo para explicaros la actualización vale mañana añadirán la scrambing battle os acordáis de la scrambing battle de unikirin y eso pues van a añadirlo pero de navidad van a estar jiva santa coma santa y giro santo así lo llamo yo igual que edu llama a alemania en este mañana me llamo así no cambia los nombres a todo el de barbilla así que eso chicos que que os acordáis que tenéis que elegir un equipo y tenéis que atacarlo pues eso yo elegiré el de jivanian esta vez porque gana y eso también se añadirá un nuevo jefe que es el gran sabueso m que es el ss que lo que hace es lo mismo que el gran sabueso normal hace que aparezcan bolas yokai muy grandes dos bolas yokai muy grandes y bueno pues queda que no está bastante bien volverá va a volver la lucky spend de kai en la que te podrá saldar la que jamás mija entre personajes de armes y lo que te podrá saldar soy muy femenina yo decía así o sea bueno pues eso que te puede salir jiva santa coma santa y giro santa y jiva santa coma santa y giro santa y también esto os va a salir puede tal o puede salir también un ticket por cierto vuelve al lucky spend de kai lo he dicho y costará tres mil de dinero y os puede salir un ticket que sirve para ir a por kira coma kira coma lo que oís el coma se han estrellado es el haber estrellado que nos ha matado literalmente no que tiene estrellas por eso que también va a estar ahora no puedo grabar ahora vale con la capturadora y eso que ahora no puedo porque estamos aquí el ordenador está pagado porque estamos aquí toccionando y eso así que nada va a salir de kira coma que es el mejor yokai del juego porque es un tracer tracer es de trazar bueno pues lo que hace es su animaximum se coloca una estrellita en el centro y toca la estrellita y va moviendo por la pantalla y se van aflotando todos los whip wops que vas deslizando por la estrellita o sea tocáis la estrellita y la empezáis a mover y todo y por todo el mapa del whip wops y empezáis a explotar o sea es buenísimo y en tres horas te puedes farmear un millón de y money vale toda esta información la filtrado no no nyan vale que tiene el yo que hay wops y el móvil en francés así que nada chicos eso es todo lo que trae la actualización yo cae es nuevos para las pendeca y kira coma el mejor yo que hay el primer tracer del juego que ves va a ser muy bueno para farmear en tres horas te puede formar un millón quiero me saldrá a mí pero bueno y el nuevo jefe del reto de puntuación que es el coma hay no el gran sabueso m así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo muchas felices navi feliz navidad a todos felices fiestas y nos vemos mañana porque por cierto mañana voy a subir al ya el mario más rabitz que no más del que me lo pedí para que vale que lo haré en directo mañana el primer episodio en directo y ésta va a ser una serie que la vamos a subir en mi primera partida y luego subiré en la segunda pues así no chicos esta era la información del google wabel espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en próximos vídeos adiós